Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a ver el área de figuras geométricas. Hoy me comentaba una suscriptora del canal que no había visto vídeos con números irracionales, con rombo, sí, si entras al listado de reproducción, figuras geométricas, área y perímetro, vas a encontrar cientos de vídeos y la mayoría son con números irracionales, con raíces, con rombo, con cuadrado, con rectángulo, con montones de figuras. Bueno, vamos a calcular área, el área en un rombo es la multiplicación entre las diagonales, viste que el rombo tiene los cuatro lados iguales, pero, 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 pero tiene, no es un cuadrado, o sea, al no ser un cuadrado, ¿por qué no es un cuadrado? Porque los ángulos internos no son de 90 grados, por eso no es un cuadrado, pero sí tiene los cuatro lados iguales. Y el área la podés calcular como la multiplicación entre la diagonal mayor y la diagonal menor dividido 2. Bueno, a ver gente linda, ¿quién es la diagonal mayor? Raíz cuadrada de 2 más 1, esa es la diagonal mayor. Bueno, vamos a multiplicarla por la otra diagonal, raíz cuadrada de 3, mide esta, ¿no? Todo dividido 2. Bueno, hagamos cuentas, acá distributiva, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 me da raíz cuadrada de 6. Y más raíz cuadrada de 3 por 1 raíz cuadrada de 3, todo esto dividido 2, y ahí queda la expresión que representa el área de esta figura. Acá sí tenemos un cuadrado que tiene los lados iguales, entonces, este lado, este lado, por supuesto, son todos iguales. Y el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Y lo que me dan es la diagonal. Pero, ¿qué pasa? Si vos picas atención, la diagonal te forma con los lados, acá vamos a poner el L y L, te forma un triángulo rectángulo, donde vos podés decir, por el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 6 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, o sea, L al cuadrado más L al cuadrado. Bueno, por supuesto que acá podés simplificar, te queda módulo de 6, que es 6, y 1L al cuadrado más otro L al cuadrado son 2L al cuadrado. Acordate que L al cuadrado es el área del cuadrado. Lado al cuadrado es el área. Pasa el 2 dividiendo, 6 dividido 2, y ahí tenés el L al cuadrado, 6 dividido 2 es 3. 3 es el área del cuadrado, ¿por qué? Porque es ni más ni menos que el valor del lado al cuadrado, lo cual te da el área del cuadrado. Gente linda, espero haber sido claro, no te quedes con esto, acordate. Entrás al canal por listados de reproducción y buscas uno que se llama Figuras Geométricas Área y Perímetro. Cientos de ejemplos y casi todos, por no decirte todos, con raíces cuadradas o raíces cúbicas o números irracionales. Gente linda, nos vemos en la próxima. Chau, chau.